El estilo del pollo, este es el estilo del pollo ¿Cómo es el pollo, Pancra? Este es el estilo del pollo, este es el estilo del pollo ¡Eh! 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 ¡Chicos! ¡Ya debemos sacar Ultimate Chicken Horse! ¡Estamos con Pinky y con Pancra! ¿Qué vamos a jugar Ultimate Chicken Horse roboso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Ultimate Chicken Horse? El del caballo y la hace... ¡Prrr! ¡Pero aquí no hay un caballo, tonto! ¡Aquí hay un pollo! ¡Tú lo más dejaste llevar! ¡Imagínate que hay un caballo ya! ¡Ok! ¡Eh! Eso es lo que nosotros debemos hacer, Pinky Ok, yo soy un mapache pelón ¡Hola! ¡Se nota! A ver, a ver, salta, Pinky, concéntrate ¡Ok! ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Eh! ¿Viste eso? ¡Talento! Ok ¡Hola, Dani! ¿Qué se siente estar conmigo? ¿Quién fue el kid que lo puso? Ok ¡Era imposible! ¡Era imposible! ¡Ni el hombre araño hubiera podido! ¡Es que lo que pasa es que ustedes son tontos! ¿No es cierto? ¡Tonto, Dani! Todo vez que yo lo pongo fácil ¡No! A ver, a ver ¡Hay que poner lo más difícil! ¡Eso congelo al tiempo! ¡Yo escojo la moneda! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Es para que nos impulsemos! ¡No! ¡Me voy a agachar! ¡A ver, impúlzate! ¡Venga, impúlzate! ¡Eh! ¡Eres muy kill, Dani! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Por qué no puedo hacer! ¡Ah, ok! Parece que no vamos a pasar un mapa tan fácil Pero... ¡No! ¡No hubiera podido! ¡Esto va a parar! ¡Hijo de mí! ¡A ver! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Por qué todo me quitaron! ¡Ok! ¡Jódanse! ¡Que puedo agarrar esto ya! ¡A ver! ¡Esto no sé qué es! ¡Ok! ¡Y lo ponen junto! ¡Ok! ¡Dani, ¿por qué? ¡No! 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 ¡Es que son todos todos! ¡Para mí! ¡Para mí que estás haciendo trampa! ¡No! ¡Son re troll, amigos! ¡Re troll! ¡Un agujero negro! ¡El agujero negro de la tía! ¡Oh! ¡La que te succiona ese... ¡Jajaja! ¿A qué? ¡Jajaja! ¡El que te succiona ese... ¡Jajaja! ¡Aquí lo! ¡Ah, sí, también! ¡Dani, si está ahí! ¡Jajaja! 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 ¡Ah, soy yo! ¡Jajaja! ¡Si nos caemos! ¡Si nos caemos! ¡Si nos metemos en el agujero negro! ¡Cierto! ¡Uy! ¡No más! ¡Jajaja! ¡Me quiero! ¡Uy! ¡Para... ¡Para esto! ¡No me hago el tiempo! ¡No, no, no! ¡No me caí en el agujero negro! ¡Somos... ¡Somos malísimos, eh! ¡No servimos para esto! ¡No! ¡Deberían reprobarnos! ¡Necesitamos! ¿Cómo que no me dieron puntos? ¡No! ¡No hicimos nada! ¡Ojo! ¡Y mi trampa! ¡Hola! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Yo! ¡Yo no salvo, chavales! ¡Ya literalmente he hecho una escalera! ¡Ya está! ¡Yo salvo con la bomba! ¡Yo salvo! ¡Ahí está! ¡Yo salvo! ¡Entren, entren al cañón! ¡Pero me mataste! ¡Es que... ¡Es que tú que es agiratoria! ¡¿Qué?! ¡Tani! ¡Me mataste aquí! ¿No es cierto? Yo no fui. ¿No he probado alguna? ¡Sí! ¿No estás viendo? ¡No! Lo que está pasando en este mapa Es que somos unos tontos No es cierto tampoco Defecto A ver ya Panrancio Mira, pongamos esto Ahí está No, pero tonto ¿Cómo vamos a subir al cañón? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! Ok Amigos, ¿por qué son muy malos? ¿Por teoría de ahí, por favor? No Oye ¿Y si mejor reiniciamos? No Mejor hagamos... Mira, la bomba Ya Mira, 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 yo la agarro Yo la agarro, yo la agarro Esa no Yo tengo la bomba chida Perfecto Mira, ahí está Listo Ya nadie se puede que... Ok Ah, ok Perfecto ¡No! ¡Qué cañón! Es excelente Hacemos cosas malas en este mundo, hermano Los odio No, pero... Los odio Corrí de paz, hermano Creo que no sirvió Creo que no sirvió ¡No, hombre, no! ¡Pinky! ¡Pinky se quedó quieta! Le da miedo a las alturas No, no, no Le están llegando flashbacks de Vietnam ¡Papam! ¡Oh, no! ¡Ahí va Pinky! ¡Ahí va Pinky! ¡Ahí va Pinky! ¡Es que... ¡Dale, Pinky! ¡Dale! ¡Ojo! ¿What? ¡No hay tiempo! ¡Corran! ¡Dum! ¡Es lento más lento! ¡Uy! ¡Uy, ahí está! ¡Como lo hacen los profesionales, Dani! ¡Quítate! ¡No! ¡No lo creen! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ok! ¡Los odio! Así no nacen los profesionales, ¿eh? ¡Ojo! ¿Quién fue el Gil que puso eso ahí? ¡Hola! ¡Fui yo! ¡Ok, Dani! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡No! ¡No soy yo! ¡Oh! ¡Tenemos! ¡Tenemos pinchos! ¡Tenemos pinchos! ¡Ojo! ¡No! ¡Puso un agujero negro! ¡Ah! ¡A Pinky le gusta ver el mundo arder! ¡Uy! ¡No! ¡Pinky! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡No se vamos a pagar! ¡Oh! ¡Qué cochinada! ¡Esa me empujó! ¡Fue Pinky! ¡Tómala, Dani! ¡Tómala! ¡Por matarme la pasada! ¡Tres turnos! ¡Esa fea! ¡No! ¡Que yo fue el que la puso, tonta! ¡Ay, Pinky! ¡Disculpa, Dani! ¡A ver, pásenla! ¡A ver! ¡Ay, cómo la pasan! ¡A ver, Dani! ¡Síntate la flor! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡La planta me quiere matar! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Las flores son malas! ¿No es cierto? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, pero sí sé que son buenas! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Por qué! ¡Qué bonito! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Pero hicimos! ¡Por qué así lo pasamos a nosotros! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡¿Por qué llevo tan pocos contos?! No es cierto? ¡¿Es increíble?! ¡Hola! ¡No! ¡¿Por qué no has pasado?! ¡Yo estoy buenísimo en este juego?! ¡Mira, Pinky! ¡Quiero darte un puñetazo! ¡Por eso te voy a poner esta trampa! ¡Si no pueden con uno tampoco con dos! ¡No! ¡¿Pero qué haces tonto?! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Loco! ¡Ok! ¡Ok! ¡Qué bonito! somos brutos no somos personas con alto coeficiente espérate antes de que la conocen platicamos tenemos que platicar y los dioses y los dios de chicos escuchen que escuchó por eso es la gacha era tan joven le tocaba el hijo Piquito Por favor Era demasiado Ojo El poder del guion El poder del guion Ok, ganaste gracias a mi Hola Por favor ¿Quién te gano? Yo te hice ganar de nada Si gané Ojo Tengo enfriado No, este se lo quiero reflejar a mi bamesita santa La quiero mucho Dani No Me estás amenazando, me voy No, no, Dani, ven acá No, vas a amenazar, no subis conmigo, me voy Vámonos, vámonos, Mankra No, vámonos, Mankra Nos amenaza, yo me largo de esto